En los últimos días han atacado las páginas web de Mastercard, Visa y Paypal. Ahora el grupo de activistas Anonymous pregunta a sus seguidores qué otros objetivos sugieren para ponerlos en el punto de mira. Se trata de una venganza por el acoso que Wikileaks está sufriendo desde que empezó a publicar cables diplomáticos de Estados Unidos. Operación PayVap, objetivo discutir, era el mensaje que ayer los activistas de Anonymous colgaban en los canales a través de los cuales se comunican. Los ciberpiratas explican que las cancelaciones de cuentas de Wikileaks por parte de Mastercard y de Paypal están relacionados casi con toda probabilidad con el objetivo del gobierno de Estados Unidos de castigar a Wikileaks y a su fundador Julian Assange. Sin embargo, destaca Anonymous, Mastercard sí que acepta pagos que van al grupo racista estadounidense Ku Klux Klan y no los bloquea. Ello a pesar de que en 1870 un jurado federal determinó que el Klan era una organización terrorista. En su manifiesto, los activistas terminan señalando que Wikileaks no es una organización criminal, sirve solo a la gente del mundo libre y los usuarios de Internet.